Vérense, compadre, ahí por el lado, vérense, compadre Vérense, compadre, vámonos, 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 vámonos Vámonos, compadre, vámonos ¿Qué pasó, mi mamá? ¿Vas a dejar a la frente? No lo hemos dicho, compadre, ¿qué pasó? No me falta comer Vámonos, gigante, vámonos ¡Arriba, compadre! ¡Vámonos! ¡Arriba, compadre! ¡Arriba, compadre! ¡A ver, compadre, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Arriba, compadre, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos